Hola, somos el tercer nivel del CLAEM 2019 y les presentamos este bello canto misionero que es En Marcha Caminando Transmitiremos tu amor Señor, hace unas aguas vamos Y hoy las vemos nuestra vez Señor, confiaremos en tu mano Que nos guía y nos lleva Nos sostiene y nos eleva Nos transforma y nos renueva en tu amor En Marcha Caminando Juntos Tu buena nueva Llevaremos Señor A las naciones De este mundo Transmitiremos Tu amor Señor, llevaremos Tu mensaje Tu amor Tu perdón y tu verdad Señor Que nos subimos Tu equipaje Si el deseo de servirte Esas ganas de servirte De entregarnos y decirte Sí Señor En Marcha Caminando Juntos Tu buena Nueva Llevaremos Señor A las naciones De este mundo De este mundo Transmitiremos Tu amor Señor Dános fuerza en el camino A las naciones A las naciones De este mundo A las naciones De este mundo Transmitiremos Que en Marcha Caminando Juntos Tu buena Nueva Llevaremos Señor A las naciones De este mundo Transmitiremos Transmitiremos Tu amor OMPE México OMPE México OMPE México OMPE México OMPE México OMPE México